y el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas se celebra cada año el 23 de septiembre según fue instaurada por la conferencia mundial de la coalición contra el tráfico de personas en coordinación con la conferencia de mujeres que tuvo lugar en daca en el año 1999 la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una forma moderna de esclavitud y uno de los males más serios que se ha conocido